Bueno, como vas tú más atrasado, vas marcando tú en el mapa y vamos hasta los sitios. Que por cierto, ¿dónde estás? Que no te veo. Ah, vale. Ah, vale. Ahora que lo pienso, nunca coge ese punto de dominio. El que hay en la parte central. Venga, te he hecho un cable y luego venimos a parar esa cantidad. Ah, what? Algo bien mal. Bueno. Vale. Creo que me ha troleado un poco el juego. Porque me marcaba una zona del mapa que no estaba en acantilados de Yahai. Pero tú estás en acantilados de Yahai. Vale, este corazón tampoco lo tengo hecho yo. ¿No lo tienes mucho ya? No. Solo hice el de... El... 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 Vale. Repara los Bea, recoja escombros. Vale. Luego me enseñas. Este ya lo reparé antes. O sea que... Lo reparé también antes. Son los únicos dos que reparé. Ah no, pone. Hay que reparar. Parece que no se me reparó. Pero que pone. ¿Qué frase te pone? A ver. Un momento. ¿La luz de los motores de este vía parpadea? Sí. Vale. Pues entonces coges una batería. Están aquí. Dios, deja de mearte, por favor. Yo que adorada te digo. Todo eso tienes una cagarría un poco. Un diarrea. A ver. Métese de ahí. ¿El de dónde sacaste ese tic? Pues no lo recuerdo. Sé que es de un logro. ¿Qué es? ¿Es de? Es de un logro, pero no recuerdo cuáles. ¿Ese qué te dice? Este parece bastante cascado. Cascado, vale. Pues coge el brindaje. Vale. Ahora los de aquí. Que digan lo que digan. La mejor montura del juego es el raptor. Ahí va. Es como el bicho gola. Parpadean. Deja de mearte, por favor. Si ya lo puse en automático. Vas a tener que aguantarte. Y sumo una frecuente y molesta. Bueno, frecuente. Resuelve. Vale. ¿Cuánto te queda aquí? Ah, lee esto. Está curioso. Te ponen aquí de señuelo. Breve historia sobre canta. De verdad. Ah, y es de colección. Maratón de lectura que desbloquea miniatura de anís. Y anís es un bicho raro. Eso es porque no hiciste todo lo que tenías que hacer. Todo lo tenías que hacer. Vamos a ver. Esto me lo da una tía en el santuario. Refugio del sol este. Que tenía una especie de biblioteca. Maratón de lectura se llama el logro. Tienes que hablar con Laila. 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 Ok. Sigo con esto. Coger las correcciones que nos harían marcadas en el minimapa. Ah, eso te pasa por no ver mis vídeos. Perdona, youtubers. O sea, que todo lo que me marca aquí como coronita es una colección. Sí. Vale, vale, vale. Bueno, eso se avisa. Pensé que te habrías fijado. Luego, cuando termine este corazón, revisamos las colecciones a ver si me falta alguna o te falta alguna a ti. Señor, sí, señor. Seguramente. Vale. Parazón de esto. Hay aquí unos sargentos que quieren mandarnos cosas liosas. Ya, ya fui con ella antes a limpiar una zona. Desesperado. Vale. La mina. Pero la mina no me da colección. Déjame en paz. Eso es porque no hiciste el primer paso, que era otra cosa y no recuerdo cuál era. ¿Cuánto jugaste? Hace efecto que al momento de recibir o adquirir este contrato se envía a un equipo de excavación del pacto al refugio del sol. Sí, ya, ya vi eso. Pues cuesta 500 de energía liberada. Bueno, bien. ¿Para qué va el arqueólogo? ¿Era por lo del arqueólogo este? O alguno de los sitios que está derribado. No sé. Has encontrado un artefacto de alcohol, entonces bloquea la prueba A. Bueno, a ver, te digo las que tengo yo. Ah, no he acabado. Notas de blis. Pobre blis. Algo farías que no me te quedaré. No me da nada. Y el mariscal la ceroza ahí. Tampoco me libera nada. No me libera nada. Ahora sí. Has colocado unos carteles de reclutamiento en los lanceros del sol. Entonces está ahí, mira ahora, cuando me suelte su... Ahora, más que un pido. No soy un regalo de las putas de los martianos. No me digas eso, no sé qué le pasa a todos. Entrada, solucionar problemas... Ah, es que me le entra muy poco el sonido... La configuración del micrófono con el tema de aumentar la potencia, ¿cómo va? ¿Cómo me escuchas ahora? Igual un poco mejor, no sé. No se nota mucha diferencia. ¿Cuáles objetivos tienen problemas que solucionar el micrófono? No puedo identificar el problema. Diferencia de sonido, 100, 100, 100, 100, discor 100, salida, entrada, micrófono. Salida, micrófono, micrófono en general. ¿Me escuchas igual? Sí. ¿Y ahora me escuchas igual? Si no gritaste tú más, entonces te escucho un poco mejor. ¿Ahora me escuchas igual? Sí. Creo que lo que estoy cambiando aquí es lo de entrada, pero bueno. A ver, espera. Bueno, ¿terminaste de coger colecciones? Sí. Pues te digo las que tengo y a ver si te falta alguna y luego me dices tú si tienes alguna que no te haya dicho yo. Entonces... ¿Más que un nido? ¿Más que un nido? Es... 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 Pero da igual, ya... Me escuchas, ¿no? Pues... Sí. Vale. ¿Cuál es el nido? Eh... ¿Qué es esto que es? ¿Logros de historia? ¿Diario de historia? Eh... Sí, diario de historia, correcto. ¿Más que un nido? Sí. Vale. Eh... ¿Sintonía de cristales? Sí. ¿Maratón de lectura? Sí. ¿Por los carteles? Sí. Correcto. ¿Prueba A? Bueno, esa... ¿Prueba A? Sí. Vale. Eh... ¿Convergencia del pesar? La convergencia del pesar uno elegía, sí. Vale. Eh... Si. ¿Armas oscuras para tiempos oscuros? Sí. De como... Eh... Eso, nada. Eso, nada. Eso, nada. Eso, nada. Eso, nada. ¿Para A? Bueno, eso es de...? Que Zada no es colección. No, claro. Esto, nada. Esto, nada. Esto, nada... Ah, bueno, eso tenía Ah, vale, correcto No hay nada como el hogar Ah, vale Mira que bien, no hay nada como el hogar Es la lista de todas las colecciones Del chollo nuevo Vale, pues creo que no te dije Ni es un grano, o sea, en un grano de arena En un grano de arena Yo tampoco la tengo Y viejos recuerdos Vale, ¿y eso dónde coño está? Porque yo no los veo Ah Pero estas no son Pues Eh ¿Te digo dónde está la primera parte de la armadura o no? De la armadura Tengo Las cuatro primeras Ah, bien Pero lo que te decía Completamos primero el mapa Que a lo mejor ya pillamos alguna cosa sin darnos cuenta Y luego ya nos centramos en Las colecciones Si te parece Vale Pues Me voy para donde estaba Te marco el sitio más cercano que tengo yo sin investigar Y marca tú el sitio más cercano que tengas sin investigar Y vamos a que quede más cerca El mío está aquí al lado Vale, el mismo Vale, pues vamos a Había un tacho Nadie me había advertido que había un tacho Ahora tienes el grifo Ya no es divertido Chacal Chacal Me llevo a Allí está Moneda de Interesante Hay una moneda ahí Bueno Pues Me doy Hostia, un libro aquí Para una de las colecciones ¿Dónde estoy yo ahora? Vuelve por el portal, hombre No te lies Algún día aprenderán que Chanter no se traduce por Chantre Chanter que yo sepa es algo así como Un jurador o algo así No recuerdo bien la traducción Pero tiene traducción Lo que? A mí me lo digo Justo en el centro de la zona Sí, ya a mí también Ahí arriba En el portal Me habías dicho que había una moneda ¿Eh? La moneda está ahí arriba En la columna ¿No la coges? En la columna A ver, oye O sea, vienes hasta aquí Con el grifo Ah Vale Ya la va Sí, bien Es hasta aquí No, aquí tiene que estar Nice Siguiente Sí, el que marca está tú Al hijo tocado por la niebla Coge esto Voy Al límite Están bajando Allí aún A ver si llego Al matarlo Sí Yujú Pues yo no lo tengo Pues a ver aquí Espera que aquí hay más A lo mejor no pueden dar estos Todo depende de si Dan uno distinto cada uno O como va el tan Uh, me acaba de dejar de verano Me acaba de poner Tranquilo que tenemos escudos No lo parece Méame encima Dame escudos con tu pis Ahora sí, ¿no? Dame escudos con tu pis Epa Eh, yo tenía vida ¿Qué pasó con ella? Yo tenía vida y escudos Injusticia Argon, que noble eres Ya, era chiste malo ¿Te vieron algo? Nothing Nada, será la de la esquina de arriba Cuando reaparece otro día Vamos a ver Siguiente sitio Uy, punto de dominio aquí ¿Lo ves? ¿Dónde? ¿Dónde marque yo? Cerquita Vamos a punto de dominio Espera un momento Que tengo un gato que pide colo Bueno, parece que se arrepintió Bueno, daño Pues yo no sé Cómo voy a subir allí arriba Saltari No te caigas Eso soy yo Si te refieres a mi No Apóyate bien Loco, ahí estamos Yo estoy Desde La pica es al sur Y ahora tiras para acá Pero desde la parte más arriba Posible Si no teleporta amigo, que como siempre No tendrás y yo tengo 60 ¿Pero qué haces con ellos, tío? Que no me cayeron nunca Apóyate Poco a poco Despacito y con buena letra Vale Ahora sí Ah, bueno, bueno, sí, venga, va Hemos venido a jugar Uh, marcaste uno lejos Este cojones Este de aquí arriba lo tienes Eh, no Buscada más cerca Y además tenemos ahí el bonito torbellino ¿Qué te parecía lo de Rememorar el pasado así Gracias a 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 Bueno Bueno, me hizo gracia Sobre todo porque había algunas cosas Que se habían visto ya en el lore hecho mierda Mira tu colega para el agua Esta era la tumba en la que estaba encerrado En el Nightfall Lo sacas tú de aquí Sí, prueba correcta ¿Sacas de aquí a Palagua Yoko? Lo habían encerrado poniéndole una piedra encima Que era esta Y si no recuerdo mal Le hacías un apaño para devolverle energía Que pues sale Acaban de dar Sí, debimos de hacer sin querer alguna historia En algún event Vale Eh Espera, ¿tocaste aquí? Esto da un rollo de la legia Es que yo toqué el que había justo A la salida del santuario Que hay otro Ah, vale Pues... Pero... Vale, es que no lo vi Lo bonito del grifo Es que mientras planea Como es movimiento especial del cacharro Se activa la pasiva de... O sea, la pasiva El dominio de evitar ataques Mientras haces la mierda Es bastante segurito para moverse Me encanta como hablas ¿A qué sé? Se evita la pasiva para evitar la mierda Todo muy concreto Me refiero a que... A ver... Te explico ¿Cuál era? El chacal El último dominio Es... Aplica evasión mejorada A todas las monturas Evasión mejorada Era... Ahora la habilidad de movimiento del chacal Permite esquivar todos los ataques recibidos Como la habilidad de movimiento del grifo Es... Planear Mientras planeas Evades todo O casi todo Aquí puedes poner un cartel ¿Y este agujero de aquí? Ah, vale Es una grieta Qué bien Eh... Aún no llegué Dame tiempo Dame tiempo No sabía que me diga La parte sin carteles ¿La puedes esta cartel? Vale Dame tiempo ¿Vamos a este guardo? ¿No? Una parte sin cartel ¿Ah! Uh-huh Ah 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 Gracias. 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 Ya estoy. OK. Vamos a ver. Punto Dominio de aquí. Me vale. Uh, un evento. No lo viste cuando veníamos. No, lo hacemos, lo que... Bueno. Mantén la karma. Vamos a calmarnos. Vale. Y eso que estamos a los dos. No, no somos dos, somos más. Tienes razón. No, no, somos cuatro así creo. Y se nota, porque el bicho está bien duro. No, no, no. Estoy intentando bajar la barra de aguante, pero, joder, que dura la tiene. Pero ya se la desbaja. Sí, sí, pero costó. Yo te levanto. Mierda, mala esquivada ahí. Vamos. Ey, sintonía de cristales. ¿Te dio? No. Entonces deben de caer como random drop. Lo saben antes. Ah, hay otra fisura allá. Vamos. En serio, tu día nunca tiene un día normal. Si, en realidad hay muchos días normales, hombre. Pero piensa que entre capítulo y capítulo hacemos muchas cosas, chorras. Siempre hay invasiones, siempre hay que se quiere cargar algo. ¿No nos pueden hacer un juego de un sims en Guild Wars 2? O sea, tú quieres un juego ambientado en la época entre el 1 y el 2. Que quieres ser granjero o algo así, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? No fui el que habías sido tú. Y me han pegado una paliza gitana porque estaba solo. ¿Qué dices? O sea... Espera, a ver si puedo salvarte. No, tienes muchos primos ahí, eh. ¿Qué va? No sé, a ver... Me vio, ¿no? ¡Uy! No me ve. Ah, no, pero vienen ahí colegas. Tengo di mentari ojen arterrón, ¿no? ¿Sabes que hay un problema? ¿Qué? ¿Qué voy a morir? Hombre sin mí. ¡Venga, venga! Que aguantas. Pero claro. ¿Con quién te piensas que estás hablando? Sí, sí. Es broma, es broma. Dale. Mira que bien. El tiempo justo para limpiar el inventario. Rafael acechado. ¿ Ah, mierda, mierda Que es donde habías muerto tú Que es donde habías muerto yo, pero bueno, vamos bien de tiempo Gracias por ver el video Creo que me llevas ventaja Barra de experiencia llena Nice Algo aprendiste Algo aprendiste, dijo No, es el último dominio, ya lo puedo aprender Ya tengo los puntos y todo, solo que estoy en combate y no puedo Así que voy a perder toda la experiencia del evento Cristal de la marca curtido Ay, me pegaron Algo fareas Eso era un Pokémon, Pupitar No, Pupitar, sin más El Pokémon favorito del chiquito de la calzada Lavanta rapa, que no es hora de dormir Hombre, evento de pista de los canteros de Yahai Bueno Pues vamos al pre-evento este que marca Pre-evento Uf, el mentor están a tomar Hidro pre-evento Es que no sé dónde es El que se está moviendo El cofrecillo tocho, ¿no? El cofre Que es de chatarra, la virgen Que está por la marca, él ya No sé Vale No sé Creo que hay que hacer algo con la carne de Dolya que está Hay que llamársela a alguien, ¿hola? Pues no lo sé Sí Hay aquí bastante gente para ver Igual hace falta para alguna colección Mira, caverna de cristal Interesante, ¿puedo romper esto? Estoy esperando a que se cargue el turbo Porque le di alguno, no esperé al turbo ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Vale, nada, voy a una escoba ¿Y por qué tienes una escoba? Por aquí hay mucho que barrar Eres el nuevo Eugenio A ver, que no estoy en combate ya Vale ¿Se puede llevar montado El... No, no se puede, no Vale, esto Ya soy Ya tengo todos los Los dominios Nice Ahí 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 There En Muchas gracias Y Ahí 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 No. Pues la gente la lleva montada, ¿eh? Pues no sé cómo lo hacen. ¿O no? Sí. Mejor, ¿no? O lo ve la otra. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Con qué? ¡A tirar cositas que hacen daño! ¿Es una hidra que esperabas? Ya, no me gustan nada Ya empezaron la expansión de unos corsatos Pues echaban en falta Vale, ya le cayó una cabeza Ya en el... En las islas de fuego Fue muy triste que no hubiese hidras Porque eran muy características de allí Vale Sintonía de cristales y cazada Vale, pues a mi solo medio cazada Vale, nice, una cosa menos Va a ser una mañana productiva ¿Qué hay aquí dentro? ¡No vayas hacia la luz! ¡Ah, es que hace pupita! ¿De qué luz hablas? ¡Ah! Aprovecha que estás... ¿Te mató? Aprovecha que estás arriba para coger la magia No... Ya, no puedo ¡Hala! Pues sí que me lanzó alto esto Creo que es para coger el punto dominio El punto dominio se coge con estos, eh El que hay ahí al norte A ver, a ver si lo muevo Voy a meter ahí Con dos cojones Ah, pero se mueve Sí, sí, se va moviendo constantemente Y me coge con la... Tú que puedes montarte en el grifo Lo tienes fácil Yo todavía no tengo que montarme en el aire Pero la mayor parte... La mayor parte de gente lo que hace es... Caer en el cacharro Y luego montarse en el grifo Cuando estás arriba de todo Ya, pero si puedes volar también con el grifo ¿Métete con el grifo, dices? Sí ¿Desde fuera? Sí Ah, pues... No probé Va, un segundo Ahora... No... 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 de cristal es marcado, hasta dice cada cristal de dónde puede caer. Y el último no es fácil. Dijing event, can be started. Pink Katmandertag. Vale, y dónde está el Pink Katmandertag? Tú lo ves? Hola? Hola? Hasta acá. No, 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 no. Hola Hola Perdona, me llamo en la puerta Te decía que decían algo de que venía el Dijin Corrupto o algo así Estoy en ella Está muy lejos ¿Dónde estábamos antes? He quedado mucho No lo sé, aún no llegué Oye, el vínculo de vigor cremita con el grifo ¿Puedes volver a planear? No Pues antes te dije, creo que no estabas Que el último cristal marcado, según la colección, solo lo suelta el asolador Así que hay que estar atentos al usar el asolador y hacerlo Está muy lejos Hay que meterse la burbuja, ¿no? Pues no lo sé, no me tengo cara ¿Dónde está? Silla la radiante No, no sé No sé No sé Ah, sí, es un Dijin Silla No hay impulsos No, no, no hay impulsos No hay impulsos Ni en carne No hay impulsos No hay impulsos Puedes añadir No hay impulsos No hay impulsos No hay impulsos ¿Qué pasa? Es un Dijin ¿Y dónde está? Ah, estamos acompañando a la DJ Vale, vale Pues a ver si nos suelta Vale, no lo coge Vale, vale A ver si nos suelta su cristal Ah Ahí atrás Ah, pero son marcados Vale, ni caso Ah, pero hay muchos elementales de tierra también En el sitio donde estuvimos antes Había tres Dijines Y en no sé qué punto Había un libro que contaba una historia de unos Dijines Y eran cuatro Uno de cada elemento Y ahí atrás faltaba el de tierra Y curiosamente aquí nos están pegando bastantes elementales de tierra ¡No, no! ¡También! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No da pa' tonto. No sé por qué lo dices. ¿Dónde está? No. 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 ¿Dónde está? Estoy en manía de seguirme llamando Outlander ¿Seguís llamándote? Outlander ¿Y acaso no lo eres? Joder, pero ya soy como de la familia ya después de todo lo que he hecho aquí Les he traído, me han matado para el agua yo, me han matado a él Si nos ponemos que es que yo a Aurin casi vino porque Baltazar te la lío, no porque la hayas traído todo Bueno, vino por salvarme No, 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 no Esto es un poco raid-like, ¿no? Es un poco como de raid esto, tío Así que está el asolador en los acantilados de Yahai también ¿Eh? ¿Eh? Ah, no Ah, puedo volverme a un... ¡Hombre! Y se une al refugio La DJing esta, no le es, joder Ah, sí Por haberle ayudado se nos viene al refugio Sí señor Vale ¿Y ahora qué, asolador? No sé dónde es Pues al mentor de turno, supongo Voy a aprovechar y pillar el punto de interés que tengo donde mi marca Lo sé, esto porque vale Ah, vale ¿Qué pasa? No sé, dijiste algo de un punto de dominio y no sé dónde lo hay ¿Y por qué no lo veo? Claro, por eso te decía que venía muy bien un color grifo Ahí, ahora ya puedes ver No 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 El mío está grabando vídeos mientras tratamos todo, así que imagínate cómo está. ¿Y esto valdrá para el prevento de Cacaltón? Pues más vale. Yo creo que sí, porque parece que es meta. Sí, están cazadores cazados, así que... ... 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 ¿Qué hay para colocar un cartel? ... 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 Tienen los saltadores y todo, es aquí cantosísimamente, lo que pasa es que no se porque no está. Está preparando una emboscada contra el asalador, el valle está en calma por ahora. O sea que se están preparando pero todavía no empezaron. Vale, punto de vista, o sea de interés aquí. Y ya que estamos, esperemos por esta zona. ¿Tú ves un rodazal Nuhoch allá? ¿O soy yo que lo flipo mucho? Al este de aquí. Ya, ese árbol ya lo veo yo. Es muy raro. Es como si tuviese grietas en las ramas. Pues sí, hay un rodazal Nuhoch, ¿sabes? ¿Y a dónde me llama? ¿What? Que me llevó al aire, en la misma zona. Me teleportó. Pero, ¿qué coño? Buah, qué rollo más raro. Estaba como en la jungla. Era parte de la anomalía. De hecho, desapareció ahora. O sea, durante la anomalía aparecían los Nuhochs. Y si te metías, te llevaba a una jungla que en realidad no está marcada en el mapa. Pero se deshizo cuando terminó el evento. Voy a separar el vídeo aquí. Casi no me va a quedar muy largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!